¡Déjelo! No estoy a favor de los ladrones de ataúdes. Yo me encargo de él. ¿De qué ataúd habla? El único objeto de esa fosa es simular una tumba. ¿Recuerda que le dije a usted que descubrió una pista? Este farsante engañó a la prensa y al ejército. Solo tuvo dos hijos. Ambos fueron célibes y muertos en combate. Ha cometido usted un fraude. Y voy a exhibir su impostura de uno a otro confín del país. Suelte el rifle. Dame una soga. Espera, no debes matarles. No los ahorques. Dame la tumba. El secreto de la tumba. Artista invitado, Mike Rowe. Muy bien, señor Dozer. La semana que entra terminarán la presa y tendremos que cruzar a Nado, el valle. ¿Y quién obtiene el beneficio de esto? ¿Le interesa mi piódico? Le diré. ¿Usted come carne o no? Se supone que sí. En cuanto la terminen habrá más carne y los precios bajarán gracias a esto. Sí, gracias a esto subirán los impuestos. ¿Y quién gana? Escuche, si usted vino de Nueva York para armar un alboroto por la presa, hable con el mayor Moore y los colonos. ¿Colonos? ¿Cuáles colonos? Los que han colonizado este valle. Fueron trasladados y pagados. Fueron sobornados, amigo. La verdad es que les han pagado y dado muy buenas tierras. Ese viejo obstinado aún se encuentra aquí. Los felices colonos. Bien, ya que estamos aquí, veré si el viejo nos permite cruzar su propiedad. ¡Poo! Yo me largo de aquí. No se preocupe, es una advertencia tan solo. ¡Ey! ¡Ustedes, cúbranme la espalda! ¡Escuche, aquí no hay nadie, amigo! ¡No, me está tratando de hacer que un hombre pierda la paciencia! Debía estar al otro lado del valle con los demás habitantes. ¿Por qué no lo hace? Yo no me iré de aquí nunca. ¡Jamás! Correcto. En esta pelea yo no tengo parte. Solo llevo esta provisión al mayor Moore. Y ahora diga lo que guste. Lo único que yo diré es que se larguen de aquí. Ninguna carreta de la caballería va a venir a disparar sobre mi propiedad. No después de la batalla de anoche. ¿Batalla? ¿Significa que anoche le disparó la caballería? Sí, señor. Lo hice, desde luego. Tenemos más balas incrustadas en la casa que las que hay en un arsenal. Usted sabe tanto como yo que el ejército no hace la guerra a los civiles. Entonces debió estar aquí anoche. Soy explorador de caballería del capitán Medo. Sé la clase de hombre que es, perfectamente. Igual nosotros, ¿no lo cree? Yo no comprendo. ¿Qué es lo que hay aquí que los detiene tanto? No es solo la tierra que ustedes quieren. La he humedecido con mi propio sudor y alimentado con mi propia sangre. Y con la sangre de los indios que trataron de quitarmela. Vengan conmigo. ¿Ven esa tumba? Guillermo Charlie está sepultado ahí. Ya está su viuda. No creen que tiene mucho derecho para lamentarse en paz. Y yo procuraré que ella la tenga. Yo sé cómo se siente usted, pero el progreso es necesario. Y por eso es que el gobierno... Bronco, ¿dónde está su corazón?